La depresión que ganas, soy la depresión que ganas, solo se dime una vez Solo se dime una vez Si te importa el que dirá mi y te quieren controlar, recuérdalo bien Solo se dime una vez Si te quieren amar con problemas y demás, no te dejes convencer Solo se dime una vez Sensual Un movimiento sexual Sensual Un movimiento sexy Sexy Un movimiento sexy Sexy Y aquí se viene azul y azul con ese baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para pelear esto es una bomba Y las mujeres nos bailan así 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 Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora sienta a manejar Suavecito para abajo Suavecito para abajo Para abajo Para abajo ¡BOMBAAA!